Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Una semana más aquí En ellas conversaciones diversas Y hay cosas para conversar ¿Verdad compañeras? A ver, ¿cuáles son? Siempre Siempre Siempre, siempre Siempre A ver Intentando Lo que ocupa yo creo más la mente A lo mejor es la guerra La desgracia Que pasan en el mundo Sí Yo no tengo eso en la mente Yo tengo las gracias Que pasan en el mundo Las tres gracias Las seis gracias Y dices que conviene hablar de otra cosa De lo que Es que desgracia siempre ha habido Si todo lo periódico Toda la televisión Habla todo el tiempo de desgracias Vamos a hablar de desgracias Tendremos que hablar de las gracias Que pasan Que hay un montón de gracias Gracias De motivos, de alegrías De cosas buenas Agradecimientos Dar las gracias Dar las gracias Transformar la desgracia En gracia La verdad es que De desgracias Además de nosotras Y de nuestra belleza Que más tenemos Se congeló la imagen Bueno y también hay que felicitar Que Miguel Oscar Mena Ya está nominado Al premio de Federico García Loca De poesía ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y además lo publican ¿No? Sí Y no como el Nobel Que también estaba nominado Y hemos tenido que guardar Un silencio absurdo Porque podríamos haber hecho Bombo y platillo Porque no sabíamos Que no se lo iban a dar Y nos han hecho Guardar un silencio Como si fuera una cosa Mala Estar nominado al Nobel Yo creo que tampoco Muy positivo No es un premio muy positivo Ese ya está muy Bueno le acaban de dar El Nobel de Medicina A los inventores de la vacuna No es un premio muy positivo Con eso Mi dinero sí Es estimulante Bueno pero Que son 300.000 O algo así ¿No es? Si nos toca el gordo Pues compensamos El otro día Vi un gordo gordo En la Plaza de España Y digo A lo mejor este es Pero no me tocó El gordo que me va a tocar No me tocó Próximo día Me tiro encima Pero sí que ese reconocimiento Que no Que bien Que llegué Claro Claro Por lo menos eso lo nombra Hay varias poetas De las que hemos Presentado En la En la revista Revista Que ya tiene Y la guitarra Es una de ellas Si es de Maya Es otra El móvil está al lado Del micrófono Sí Ida Vital estuvo En estos días En Madrid En la librería De Rafael Alberti Nuevamente A los 101 años Sí Qué bueno Sí Vital 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 Haciendo honor A su apellido Así que tranquila Que en 20 años Os podéis dedicar A viajar Entre países Os dejamos viajar Un poco Claro Estamos esperando Estamos creciendo Para no prepararnos Claro Bueno Virginia A ti dentro de 40 años O 50 Yo llego primera A mí me queda un poquito más A mí me queda un poquito más Norma La que le toca Yo primera llego Claro Incluso el banderín Claro Nuestra banderada Propose Ah ¿Sabéis que la Princesa Ha jurado bandera? Sí Yo creo que le dio un morreo A la bandera Nuestra futura Con la veña El saludo militar Qué disciplina ¿No? En la educación Qué constancia Qué disciplina Bueno Pero como la de un psicoanalista No lo sé Es disciplinado Yo no sé Las apariencias Engañan Que salga ahí Haciendo así Y tal No quiere decir Que haya cursado Todos los pasos Que cursan el resto De candidatos Ah ¿Tú crees que no? Que no lo ha hecho Yo no tengo la información Pero que no podemos creernos Que pasa por todos los lugares Que pasa un candidato a eso Eso pasa Pero ese es el pensamiento Del enchufe Yo no creo Hay que creer un poco ¿Ah sí? Y sí Porque si está destinado Eso es como creer Que el rey Va a prestar un servicio A sus súbditos Y Eso no es así Pero claro Eso es como los psicoanalistas Hay algunos que se dicen Psicoanalistas Y no pasan No cumplen con los requisitos Son corruptos No son psicoanalistas O sea Eso pasa en todo ¿No? Que se venden Pero hay que denunciar O quedarse callado Hacerle así No Hay que El que es psicoanalista O el que trabaja Es psicoanalista Tiene que cumplir Ocuparse De cumplir con los requisitos No sé Ya si tienes que estar Denunciando a los otros Que son la mayoría Pierdes un montón de tiempo De tu formación En investigar Pierdes todo el tiempo Haciendo la lista Claro O sea Es que Escucha A vos no te tocó El gordo Y ni te tocó La china esta Ay pero me tocó Yo no te lo voy a decir Pero si te hubiese tocado Yo te voy a decir Que me tocó Pero Escuchame Si te hubiese tocado Y ahora fueses La princesa ¿No? Soy la marquesa Con eso me alcanza Sos la marquesa Pero todavía te falta mucho Para llegar a ser princesa No No quiero Eso no te tocó No me tocó Yo estoy muy conforme Con el marquesado Del tango Marquesado Con el marquesado Virtual Claro Si el palacio virtual Pero bueno Bueno Ese es Pero Estoy al lado del palacio ¿Qué más quiero pedir? Y delante De la biblioteca Eres heredera De una riqueza Incalculable Claro Ya que hicieran Muchas princesas Así que Yo no me quejo Pero hay otros pobrecitos Que viven Engañados ¿No? En sus mentiras Pues a mí me tocó El maestro Manuel Valencia Ayer el piano Para cantar Más bien Hacía mucho ¿No? Que no te tocaba Que antes Estabas así Como más acostumbrada En directo No bueno Tocar el piano Me toca todos los Todos los Fines de semana Pero así Y en el teatrillo Yo creo que nunca Había venido No En poesía En poesía En poesía y flamenco Nunca había venido Pero Hemos grabado Dos discos Ahí ¿No? Sí Varios ¿No? Más Dos de Menaza Uno de Norma Uno de Virginia Bueno A ese le di El título de Príncipe Como lo llamé ayer Príncipe Le dije Ya está Corazón Vuelve Príncipe Vuelve Príncipe de España Y de Alemania La verdad que está lindo ¿Eh? Hay que decir Que le sienta bien La decisión que he tomado Está muy lindo Manuel Cuando uno toma No Actúa según su deseo Sí Se le ve muy bien Y Fue un disfrute Verle ahí apasionado Como siempre al piano Guau Muy bien Fue muy bien Estaba tocando Delante de 5.000 personas Muy hermoso Muy hermoso Sí Qué entrega Qué guay Estuvo Estuvo muy bien Muy bien Ayer Estuvo Bueno Sí Yo canté Yo canté Muy bien Casi me dan el Grammy Pero dicen Todavía no Bueno Hay otros aspirantes Digan De qué estamos hablando Para que la gente pueda Sí Estamos hablando Del programa Que grabamos ayer Y que pueden ver En Youtube Y en Facebook En Grupo Cero Televisión En los canales habituales De la televisión española Grupo Cero Y tuvimos el honor De contar con la presencia Del maestro Manuel Valencia Que Como saben Todos ustedes Está Residiendo en Alemania Pero esto Va a pasar unos días En Madrid Y entonces Tuvo ese Detalle De venir con nosotros A pasar Parte de la tarde Al teatrillo Grupo Cero Y tocar el piano Para que cantásemos tangos Bueno Pero nos conocemos Desde hace más de 5 años ¿No? Bueno Mucho más Mucho más 10, 12 años Que tenemos clases Con él de canto Sí Sí Empezamos con Francisco Ortiz Y Manuel Valencia Y ahí empezó Nuestra aventura Ahí empezó todo Qué lindar Es decir Que todo se construye También ¿No? Sí Es un trabajo Permanente Sí Empezamos con Conciertos diversos Y ahora estamos Con conversaciones diversas Estamos Evolucionando Bueno Y seguimos Con los Conciertos Sumamos A los conciertos Las conversaciones Los conciertos Seguimos con ellos Pero sí Convermos Conversar Produce cosas Sí En las parejas Todas las problemáticas Que existe También es porque No saben conversar Bueno Las personas No saben conversar Entonces no Se fantasean Se hacen las películas En lugar de aclarar Las situaciones Oye mira Yo pienso esto Y tú piensas esto Se montan Se montan Las películas Y luego Viven así Claro Y también Conversar Por conversar Hablar Por hablar También Porque a veces Uno piensa Que tiene que hacer Lo que Sale la conversación Pero ya El acto Es conversar La acción Es conversar Claro Decir es una cosa Y hacer es otra Pero ya el hecho De decir Primero Te está generando Una relación Con esa otra persona Que está ahí En lugar de tener La fantasía La tienes en la realidad Es mucho más económico Aunque se discrepe Aunque no se piense Lo mismo Aunque cada uno Tenga No hay que enfadarse Por eso Que también En las parejas Pasa mucho eso Que quieren pensar Igual Bueno En las parejas En los amigos En todos lados En los países Los conflictos Relicos Por no conversar También Porque China Sacó Un comunicado Cuando la guerra De Ucrania Y Rusia Para Ucrania Y para Estados Unidos Y para todos Que ella estaba Del lado De la conversación Que lo que animaba Eran las dos partes A conversar Fíjate Que he comunicado En una situación así Y abogaba Por la palabra Es un poco Que lo que están Haciendo ahora mismo Con el BRICS O que nos muestran Un montón de Porque no son No es Rusia Es Cuba China Y China Tres países Son un montón De países Que se están Aunando Porque están Conversando Están estableciendo Pactos comerciales Pactos de futuro Proyectos Planteando Que no puede haber Una dictadura De imponer Esto es lo que hay Y además Un dominio De un país Determinado Sobre los otros Que es Lo que hemos vivido Durante Mucho tiempo Creo que hay 44 países Que están bloqueados Económicamente Por Estados Unidos Entonces Están Cansados Ese otro bloque De países A los que Le están sumando Cada vez más Cansados De que Les bloqueen La posibilidad De crecimiento Y de comunicación Y contactos Económicos Con otros países Entonces Pero esa ideología Es la que dice Que todo el poder Está en la dictadura ¿No? Es el poder El que está en la dictadura Claro Pero Estados Unidos Estados Unidos Habla de dictaduras En esos otros países A los que no les permite Hablar No les permite Comunicarse No les permite Establecer pactos Entonces El país dictador Claramente Es Estados Unidos Aunque esté Vestido de democracia Liberal Pero es el país Que impone A través de bombas Bloqueos Y mentiras Porque además No cumple nunca Lo que dice Impone a los demás Y no sé Porque Todo el planeta Se está sometiendo A ese país Además que está En decadencia Ahora Pero has dicho Que no En el Congreso De Estados Unidos Hay divergencia Bueno Nechado El presidente De La guerra A Ucrania En la guerra Ahora Tiene que apoyar A la guerra En Israel Por sus pactos Y ahí están Diviniendo El conflicto Es una situación Terrible Acaban de echar Al presidente Del Congreso El presidente De los Estados Unidos Está con Demencia senil O no sé Digo Está en una situación Acaba de dar Ocho mil millones De dólares A Israel Biden La gente En su país Se muere Pero es como Para enseñar Mira El que lanza Las bombas Es el más fuerte Y el más fuerte Somos nosotros Entonces Todos los que Están intentando Levantar la cabeza Se la van a cortar Claro Es como Levantan la cabeza Corte radical No puede ser Que hagan tanta publicidad Porque mandan Unas bombas En gasa ¿Sabéis? A mí me llama La atención Digo que están Diciendo Mira Somos los más fuertes Y además Nosotros pegamos Con bombas Tienen que someter A todos los que Están intentando Sacar la cabeza No sé Y ese dinero Es para comprar armas El dinero Que le han mandado Por supuesto Ahora Entonces Les ha surgido Otro negocio Distinto al de Ucrania Claro Es otro negocio Es otro negocio ¿A dónde quieren Apostar ahora? A los dos Mejor para ellos Cuanto más guerras Es el país Que más guerras Ha producido Y son los fabricantes De armas Vives de eso Bueno Nosotros también En España También hay fabricación De armas Yo también fabrico armas Mira qué armas Estamos fabricando Mira Elena Trujillo Te mando un beso Y te dejo ahí Qué ridícula que soy No me voy a quedar atrás Porque Estados Unidos Vende Y yo vendo Mira hay gente Que quiere comprar armas Pero hay gente Que quiere comprar amor Alegría Pues lo vendemos Hay de todo Hombre Hombre es más La gente Prefiere comprar Amor Y alegría Y felicidad Y buena vida Son los estados O ciertos estados Los que producen la guerra No No los pueblos Lo que pasa Que bueno Los pueblos Después son muy manejables Si votan A determinados Es que lo de votar No sé Estas democracias Como decíamos Es un vestido Al final No sé Los poderes del estado Son tan fuertes Digo Poderes de estos Inamovibles Para que nada cambie Y tener todo bien Atado Y que Yo propongo Que el próximo programa Hagamos la jura De bandera Bandera del grupo Cero Y pasemos Ahí No tenemos bandera Pero Podemos coger un vestidito Algo Tenemos que inventar Un vestidito ¿No? De bandera El logotipo De las manos Y hacemos Besamos Y nos juramos ¿No? Una de pantera Bueno Tú te vistes De pantera Eso vende Seguro Es igual Que Lo que Decíamos También Hay los países Que levantan la cabeza Se la cortan Pero Con la gente Pasan Es que claro La gente Que quiere amor Felicidad Tal Tiene Ya lo decía Ya dice Menaza Lo dice el grupo Cero La única manera Posible Es A través De los eslabones Débiles A través De psicoanalizarse Escribir Porque es que No hay otra manera Transformarte Tú En tu vida Claro Yo creo que El tiempo Va mostrando Las cosas Porque Muchos de nosotros Nuestros familiares O las personas Cercanas Pues no han entendido Ciertas cosas De nuestras decisiones Nuestros pasos Nuestras Elecciones O nuestro trabajo Nuestro modo De vida Particular De cada uno Pero con el tiempo Lo entienden Lo entienden Y además Se benefician El otro día Hablaba con una persona Digo Que todos Nuestros familiares Y las personas Allegadas a nosotros Se han beneficiado De esa grupalidad De ese trabajo Que hacemos Sobre la salud Y de pensar Esa relación Y como lo es Transmitimos también Esa importancia De la palabra Y Que no solo Nos beneficiamos nosotros De psicoanalizarnos De escribir De leer Esas personas Que también Se ponían Pero también Se han beneficiado Y también Bueno Tienen un estado De bienestar Que no tendrían Si nosotros Como corpúsculos Familiares No hubiéramos Bueno Sido esos renglones Torcidos Esa oposición A ver si no es La resistencia La propia resistencia A la transformación Claro Porque al momento Que uno de la familia Sale de lo que sería La estructura presimbólica Pasa lo simbólico A la palabra Ya se transforma Toda la familia Claro, claro Queda tocada Pero la resistencia De la familia O de las personas O nosotros mismos Que siempre va a estar eso Al estado A quedarse ahí No salir de ese O te matan O se transforma La familia Claro Te echan de casa A nosotros No nos han matado Ni nos han echado No, al contrario Nos siguen queriendo Nos mandan Pastelitos De vez en cuando Claro Porque es una cosa Que también afecta Se transforma Las relaciones No solo a la persona Sino a sus relaciones Que dan tu canal Por eso Y al final Terminen respetando Eso uno ya se hace Respetar Hombre, pero si uno Es una persona respetable Porque uno no va Asesinando Uno no va Robándole al otro Uno va produciendo Y además Otros se benefician De lo que produce Porque ese es también Nuestro trabajo ¿Cómo no te van a respetar? Otra cosa Que luego vengan Esos conflictos Esas guerras Y el que te sonreía Te clave el puñal Como dice el tango Es que Tampoco va a ser Un ingenuo Y decir Soy inmune Bueno, inmune no es nadie Hay que tener Los garfios del odio Siempre activos Por si acaso Por eso Porque tenemos la poesía Tenemos buenas armas ¿No? Digo Que nos defienden Que nos defienden Porque nos Nos aconsejan Entonces no estamos Desarmados Somos soldados En realidad Pero soldados De otra De otra patria ¿No? De otra De otra ideología Bueno, por eso Porque somos soldados Tenemos que jurar La bandera Como dice Elena Venga Nos ha gustado Ponemos un vestidito El próximo día Ya sabéis Ponéis un vestidito Aquí al lado Y vamos Y besamos así Eso es como Muy fetichista Besemos Bueno, un poquitín Un consejo A la gente En general Creo que hay que Volver a las mascarillas Hay mucho COVID Por todos lados Es otra de las guerras Actuales Que la gente Está muy confiada Y los estados Han hecho Para que la gente Esté confiada Ojo Sí, pero es verdad Que luego Nos olvidamos Un poco De la gente Más débil Más indefensa Frente al virus Porque claro Sigue siendo Un poco La misma situación De antes Que para determinadas Personas No es nada Pero Luego hay otras personas Pero eso es como Que no No preocupan tanto ¿No? A los países Los enfermos Los 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 Pero siguen estando ahí Es peor Porque ahora Te engañan Están infectados Y pasan como que No están infectados Entonces hay también Como un prejuicio Que se instaló Como estoy apestado Pero lo voy a negar Pero tengo que ir a trabajar Para Para que lo voy a decir Bueno y además Aunque tengas el COVID Te mandan a trabajar Claro Que lo digas No te voy a dar de baja Que tienes que trabajar Tomar medidas Es lo peor Bueno hay gente Que se la pone Cuando está Enfermo Como que Pero queda un poco Al criterio De De cada uno Claro Claro Sí Bueno hay que educarse Tomar decisiones O contagiarse Ah ¿Qué? Pero tendría que haber Otra manera No hay otra cosa Es lo de las vacunas Que eso Hay poca gente Que lo sabe Que se contagian No solo el virus Sino también Las vacunas Aunque no te las hayas dado Y que está trayendo Muchísimos trastornos Que la gente No sabe De a qué Cuál es la causa Y la causa Es que Tienen vacunas Las del Nobel ¿No? Las vacunas Del premio Nobel Ah sí Y encima Y encima Claro Premio Sí Sí Eso Clemón Se estaba diciendo Algo De acuerdo Que tendría que En lugar De la mascarilla Besos Besos Y todo eso Y todo eso Porque si no Tendríamos que tener Una ¿No? Una cosa Que en cuanto Entre en contacto Con el virus Pum Se muere Claro Transparente Está bien Claro Transparente Que no se vaya O que te dé Un poco de color Bueno Lo que te aconsejan Es otra vacuna Otra vacuna Hay gente que ya va Por la quinta dosis O bueno Más Hay unos que Pero le está Digo que En el siglo XXI Debe haber Ese tipo De cosas Y de inventos O se podrían hacer Pero claro Bueno Yo le recomiendo La quinta sesión A la semana Que da Efectos Inmunológicos Importantes Ese sí que es un invento Del siglo XXI En el psicoanálisis No nos vayamos A tonterías Ese es un invento Que tenemos que utilizar Porque también Está el virus Pero está El individuo Que se defiende Del virus Y que Usa la enfermedad O no Usa la enfermedad Si una buena Salud mental Aumenta las defensas Claro Muy bien Qué bonito Eso es un eslogan Una buena Salud mental Aumenta las defensas Y arrima y todo Mira eso Hay que publicarla Ya en Facebook Bueno Claro Ya que viene el invierno Tengo que Para defenderse Ahí de los catarros Bueno Espero que para la próxima semana Traiga ya desarrollado Ese aerosol Spray Y lo Patentemos Y ganamos Un poquito De dinero Eso del aerosol Es este Es muy cómico Me gustó Además te cambia Los rasgos Te podés poner Una nariz potiza Porque el aerosol Te transforma Te tironea La cara Para arriba Para abajo Un lifting Claro Eso está bien Los indios Se pintaban Bueno Vamos a hablar Con nuestra doctora Que siempre Tiene esas preparaciones Magistrales Y le vamos a preguntar Si no se puede Hacer algo parecido Y lo vamos haciendo Y si no Y si no inventamos El cubículo Transparente Que Ahí la de los demás Pero ves Y lo Porque claro Cuando te ponen la mascarilla Como no pueden ver Tus labios Pero hay mascarillas Transparentes Porque para Sí Ahora No pero yo decía El otro día Que nos encontramos Ahí en la escuela Había la gente Que venía Y que te abrazaba Y no sé qué Y claro Dices que Que me dejó abrazar O qué Déjate Y yo un abrazo No renuncio Entonces claro Pero Y con una mascarilla También te protege Además siempre está La sospecha ¿No? Siempre El resquemor Por eso Si tuviésemos El spray Vamos a preguntar Es una cosa paranoica ¿No? Desunidos Que así son Más débiles Es un poco difícil Bueno Entonces vamos a ver Cómo hacemos La jura de bandera Decidiremos Para la próxima semana Pero nos tenemos Que marchar Porque la programación Sigue ¿A qué te compromete El juramiento De bandera? Lo dijo A traer un vestidito Después rifamos El vestidito Bueno De acuerdo El compromiso Es en cada uno Menaza dice La formación Del psicoanalista Es autogestionaria Pues los compromisos No van a ser Para todos igual Yo qué sé Si quieres Elaborar Un decálogo Pero si la amenaza Lo tiene escrito En algún lugar No hay nada Que inventar Estar escrito En algún lugar Estas hay que Juntarlo ahí Pero ya está Bueno Soldados Rompan filas Hasta la próxima Hasta la próxima Chao Chao La semana que viene Adiós Adiós Chao 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 Gracias.